Deportescope en la Región de Murcia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportescope Región de Murcia. Hoy día especial, es que está viviendo por supuesto toda la Casa Cope el día especial que estamos viviendo aquí en una ciudad que hace un año cambió por completo, aquí en la Ciudad del Sol y donde después de un año queremos analizar, queremos comentar con protagonistas del mundo del deporte, del mundo del deporte lorquino, del mundo del deporte en la región y del mundo del deporte a nivel nacional pues cómo vivieron esos momentos y cómo están viviendo un año después. Pues hoy estamos aquí en el Hotel Jardines de Lorca para llevarles la última hora del deporte murciano rodeado, como no puede ser, de mis compañeros a nivel regional. Vicente Luis, Cánovas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel. Maite Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy, como decimos, un día especial con muchísimos protagonistas lorquinos murcianos a nivel nacional que nos quieren comentar y que quieren mandar ese mensaje solidario con la ciudad de Lorca. Sí, todavía recordamos lo que sucedió el 11 de mayo del 2011, a eso de las 6 y media, 7 de la tarde, que además se va a conmemorar y que venimos conmemorando en esta casa desde hoy. Toda la programación desde las 6 de la mañana, aquí estamos. Primero en las 6 de la mañana con Ernesto Saidevuruaga, después con los compañeros en el circuito regional, con los servicios informativos que comenzamos además en la madrugada del martes al miércoles, del miércoles al jueves, con Adolfo Aljona también desde aquí, desde Lorca. Por supuesto, ya está a las 4 de la tarde. Hace un año tembló la tierra en Lorca y hace un año pasaron muchas cosas. Vamos a escuchar algunas cosas, como por ejemplo lo que sucedía al final de ese partido que el Lorca conseguía mantener la categoría, lo que decía el entonces entrenador del conjunto lorquino, Benigno Sánchez. Bueno, algo decía Benigno Sánchez hace un año en esa entrada que hizo nada más llegar a la rueda de prensa pospartido del día que consiguió la permanencia en la categoría del conjunto. Ese mensaje de tenemos 47 millones de amigos y un millón de hermanos que vivieron y estuvieron apoyando al equipo en Nueva Condomina cuando se lo estaba jugando todo y como decía ayer Vicente, Maite, un día que parece que se paró el reloj porque en esta misma situación se encuentra el Lorca Atlético a día de hoy. El equipo blanqueazul, el equipo de segunda división B, el equipo murciano que quiere optar todavía por conseguir la permanencia de categoría y llegará en la misma situación con la obligación de ganar nada más y nada menos que en Lepe. Sí, y de eso hablaremos en el día de hoy, evidentemente recordando lo que sucedió hace un año. Vamos a pasar por aquí, con nosotros, por los micrófonos, por el teléfono, muchísimos protagonistas del deporte, no solo en Murcia sino en todas las regiones, no solo en Lorca sino en todas las regiones, deporte, gente de Lorca, gente del mundo del deporte de Murcia, de Cartagena, hemos hablado con muchos y aquí con nosotros nos van a compartir mesa el capitán del Lorca, José Carlos Olivares, que además estaba aquel año pasado en el Lorca. Creo que además marcaste en el partido aquel, en aquel partido de la Nueva Condomina, allí estuviste, seguro. Estuve, estuve, pero no tuve la suerte de marcar. Vaya día más emotivo aquel, y estábamos ahora recordando, queríamos recordar aquella frase de Benino Sánchez, somos un, no me acuerdo, pero eran 45 millones de amigos, la verdad que aquel partido que, yo recuerdo la indignación de nuestro José Francisco Pérez Sánchez, estábamos haciendo el programa en Alcantarilla, cuando la Federación Española de Fútbol se negó a cambiar la fecha del partido, José Francisco Pérez Sánchez salían auténticos sapos por su boca diciendo la barbaridad que aquello supuso. Vosotros fuisteis, hicisteis lo que teníais que hacer, mantener la categoría, muchos recuerdos un día como el de hoy, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas aquello? Sí, bueno, pues la verdad que fueron días desde el miércoles de mucha carga emocional y bueno, que todo por fortuna pues terminó bien, porque nosotros no fuimos capaces de ganar nuestro partido, pero nos sirvió para mantenernos, que bueno, que al fin y al cabo era el objetivo. Bueno, y también está el concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, que sufrió aquello, ¿no? No sé cómo, no estabas todavía, ¿habías llegado ya o todavía unos días después? No, no. El 20 y algo de ese mes llegaste, pero ¿cómo lo recuerdas? Lo que pasó aquel 11 de mayo del 2012. ¿De 11? Bueno, buenas noches y... Buenas tardes, mejor. Buenas tardes, mejor dicho. Es que como llevamos tantas horas aquí, ya no sabemos. Como un Lorquino más, pues bueno, pues momentos muy dramáticos, momentos en los que el desconcierto se hacía patente en todos los rincones de Lorca, hablaras con quien hablaras y un poco, pues ese sinsabor de ver que el trabajo de todos los Lorquinos, de toda una historia de Lorca, pues se fío por los suelos en cuestión de cuatro segundos. Agustín Llamas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, que bueno, hay una noticia importante que dar, hablaremos largo y tendido, pero sobre todo de las instalaciones deportivas con ese Complejo Deportivo Europa, ¿no? Con la joya de la corona, por decirlo de alguna forma. Exactamente, bueno, el Complejo Deportivo Europa que simboliza y es un símbolo, es un auténtico símbolo del deporte ya no solamente en Lorca, sino a nivel comarcal, una de las instalaciones más importantes que yo creo que existen a nivel regional y que evidentemente el Ayuntamiento de Lorca, como no puede ser de otra manera, no solamente pretende reconstruir, sino también mejorar, ¿no? Eso es lo que hemos dicho desde el primer momento y hoy se da un paso más, es en lo que esperamos que dentro de muy poco tiempo sea una auténtica realidad y todo un referente en Lorca, a nivel comarcal y a nivel regional. Vamos a recordar lo que, esa frase de venirnos antes hace justo un año, nada más acabar en aquel partido, ¿quién era el rival, José Carlos? El Estepona. El Estepona, aquel día que el conjunto de Lorca conseguía mantener la categoría. Vamos a saludar a Tomás Guas, compañero, que, Maite, bueno, salúdalo tú. Bueno, Tomás siempre está para apoyar a cualquier causa de la región de Murcia y yo creo que en esta fecha tan especial un poquito del humor que tiene Tomás siempre viene bien. Tomás, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué pasa, guapo? Bien, Reina, bien, mira, que hicieron el llegado de Juan Quirola, que estuvimos ayer en un homenaje que hicieron a Juanito, y dando vueltas como una peonza. Nos habría encantado que estuvieras aquí, pero eso sí que queremos que con tu humor habitual le mandes un mensaje a todos los lorquinos y lorquinas que un año después siguen esperando e intentando volver a la normalidad. Pues, pues, claro, lo que hay que hacer es invitar, porque todo eso hay que estar muy contento que estuviera, si no invita, ¿cómo voy a estar? Bueno, pues la próxima vez lo hacemos, porque lo importante, Tomás, es que éramos lorca desde que ocurriera hace un año esto, pero tenemos que seguir siendo lorca mucho tiempo. Pues mira, el otro día estuaba por teléfono, porque no tuve ocasión de hablar con ella, porque estaba entrenando con Ursula Ruiz, que sabéis que es lorquina, hablando de... La primera lorquina que va a ir a los Juegos Olímpicos, Tomás. Pues eso va a ser, pero hubiera quedado unos Juegos Olímpicos, y que lo que estemos contando, pues eso, que parece mentira, por un lado, lo desprisa que pasa el tiempo, y también, por otro, pues eso, pues lo que queda tuya por hacer, ¿no? ¿Por qué vas a hacer? Pues un abrazo a tu lorca y pensar, pues eso, porque en la medida de lo que se pueda, pues ahí ya estamos. Porque cuando aquellas cosas que se dicen de verdad aquí, de oye, ¿qué es esto? Que el lorca somos todos. Pues es verdad, ¿no? Yo conozco gente de aquí desde siempre, que tengo padres de amigos del colegio, que son de lorca, que vinieron a Barcelona a ellos de chavales, y bueno, pues que no tienen una relación con la de Murcia, no de la región, vamos. Y que cojan la fuerza de los deportistas del lorca, ¿no? Sí, 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 eso es un copo, por eso no hay ningún problema. A estos los pones 11 de lorca, y en el final de lorco, por la juega. Gracias, Tomás. Un abrazo desde Murcia. Un abrazo a todos. Un abrazo para Tomás Guas. Desde todos los puntos de España, evidentemente, nos llegan mensajes. Y bueno, la verdad es que han sido un año... ¿Cómo lo has vivido este año, José Carlos? Un año duro, ¿no? Muy duro. Tú, vamos, como residente, como lo has vivido muy, muy intenso, ¿no? Sí, bueno, desde aquel día, pues, es un año muy especial, ¿no? Yo, particularmente, no vivo en Lorca, pero he tenido la ocasión de... Pero estamos muy cerca, en Águilas. Sí, en Puerto Lumbreras. Puerto Lumbreras. Pero bueno, he tenido la ocasión de tanto, bueno, juego aquí y vengo todos los días. Y en verano he estado trabajando aquí en un hospital, por cierto. Y bueno, se ve lo cotidiano que fue aquel problema de la magnitud que tuvo, ¿no? Porque es raro la persona que no está afectada. Aquel día, José Carlos, perdona, Maite, os pilló incluso entrenando. Estabais entrenando cuando más de uno, incluso con pantalón corto, con las botas, montándose en el coche, para interesarse por la familia, por el hijo, por el hermano. Sí, nos cogió el primero dentro del vestuario, en la charla técnica, y el segundo volviendo del campo aneso hacia el estadio. Y claro, pues ya en el estadio apenas se podía entrar y la gente, pues, corrió a interesarse por su gente, porque por teléfono pudimos comprobar que era raro la casa del que no estaba afectado. Y digo que se paró el tiempo, decía José Ángel, en cuanto a lo deportivo, porque más o menos la aspiración de este próximo fin de semana es la misma, pero se nota el cambio en el ánimo. Imagino que los compañeros que vivían y que viven en Lorca no han recuperado esa alegría del todo. Hombre, yo creo que la gente tiene que seguir viviendo. Y la gente de Lorca yo creo que lo que ha demostrado ha sido eso, que quería seguir viviendo a costa de cualquier cosa, y lo están demostrando. Es verdad que Educave cuando tiene un problema de esta magnitud, pues, en su cabeza lo tendrá de por vida. Incluso los que no estuvimos afectados directamente, ante cualquier ruido, te pone nervioso. Pero bueno, la situación deportiva es parecida y esperemos que termine igual que el año pasado. Bueno, vamos a recordar un sonido de lo que sucedió. Aquel día, el once fue miércoles, doce jueves, trece viernes, el quince de mayo, en la nueva condomina. Esa frase que queríamos escuchar hace unos segundos y que ahora vamos a escuchar de Benino Sánchez. Y de aquí mandamos un fuerte abrazo por los problemas familiares que están sufriendo en estos días. Millones de amigos, que es lo que tiene España, y un millón de hermanos, que es lo que tiene la región de Murcia. Merece todo Lorca. Hoy yo soy de Tenerife, pero la verdad me siento más lorquino que nunca. Mucha alegría porque nos hemos medido en una situación muy complicada que yo creo que nos merecíamos. Y recuerdo más sincero, y esto la verdad que es para toda la ciudad, mucho más para los que han perdido gente. Ahí estaba José Carlos, ¿no? Te escuchaba por ahí. Sí, porque en esos momentos se juntó todo, se juntó la alegría de mantener la categoría en un partido que no fue bueno. Y una temporada que fue un poco irregular y se juntó ya el derrumbe de todos esos días que íbamos arrastrando de un poco de estrés. José Miguel Monge Carrillo, presidente de la Federación Murciana de Fútbol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que además la Federación, junto con el Real Madrid y el Ayuntamiento de Lorca, se movilizó de forma rápida y urgente para montar aquel partido entre el Real Madrid y la selección territorial murciana, entre la que estaba aquí nuestro capitán del Lorca. Y la verdad es que cómo se movió la Federación fue un auténtico día de emociones el que se vivió aquella jornada, ¿no? El 18 de mayo, además una semana justo después del seismo aquí en Lorca. Sí, así fue. La verdad es que hubo la posibilidad de poder gestionar ese partido, lo hicimos y es para sentirse orgulloso de la respuesta tanto del fútbol como de todo el entorno del mismo por la facilidad con que nos permitió en tan poco tiempo y en dos días montar un partido de la envergadura del Real Madrid y de la selección murciana. Pero no solamente fue eso, eso estuvo muy bien, fue muy bonito, muy anímicamente importante para Lorca que los Juegos del Real Madrid visitas en la ciudad. Pero posteriormente la Federación ha seguido colaborando y colaborando en tres partes, diría en tres cuartas partes. Una parte fue la visita del Real Madrid y en las tres cuartas partes han sido las infraestructuras que ha seguido gestionando la Federación y aportando dinero a Lorca. Sí, porque Agustín, el polígono, o sea, la instalación deportiva de los Toyos que el otro día hablaba el presidente de la Federación de la Gala del Deporte que se están a punto de inaugurar, las instalaciones del campo de fútbol de La Hoya, es decir, que ha habido un movimiento desde la Federación, el partido o el triángulo era aquel Valencia-Villareal. Que el otro día hablaba José Miguel, lanzó un mensaje, que además me gustó, habrá quien le molestó, ¿no? José Miguel, aquel mensaje que lanzaste el otro día en la Gala del Deporte. Sí, no sé si fue el momento o no fue el momento, pero individualmente dije lo que sentía, y lo que sentía es que nos estábamos olvidando de Lorca y que ahora vemos tantas tragedias y tantos disparates en el cine, que es como una película, y la ves durante hora y media y cuando sales te has olvidado y te crees que es una película, y no es así. La realidad es que Lorca necesita la colaboración de todos y el apoyo de todos, y yo he sentido que en ciertos momentos eso no ha sido así, es decir, que ha habido gente que ha primado más el espectáculo de ir a sumarse a un evento que realmente a la colaboración pura y dura, y así lo manifesté el otro día. Lo dije y dije lo que sentía y lo sigo manteniendo, es decir, que, pero aparte de eso, como te digo, arreglamos el arte de Carranco, hemos arreglado el Mundial 82, estamos terminando un complejo deportivo que va a tener tres campos de especialidad en los tolles, es decir, que la federación se ha volcado con Lorca, y está haciendo un esfuerzo brutal, y brutal te digo, porque individualmente nos hemos apalancado para ocho años, que no vamos a poder hacer ninguna infraestructura más, y simplemente para centrando donde se necesitaba y donde se necesitaba en Lorca, y ahí estábamos. Agustín Niamas, concejal de Deportes, quiere decirte algo, José Miguel. Bueno, yo en primer lugar saludarte, José Miguel, siempre que puedo, un abrazo, siempre que puedo, lo hago porque es merecido, es justo, agradecerte a ti, personificar en ti, a José Miguel, como presidente de la Federación Mundial de Fútbol, por todo lo que estéis haciendo desde el minuto uno, y tú lo estás explicando magníficamente bien, por todo lo que seguís haciendo y por todo lo que estoy seguro vais a seguir haciendo por Lorca. Es a veces frío hablar de cifras, pero hay que decirlo, cerca de los dos millones, si no se llega a superar incluso, dos millones de inversión, gracias a través de la Federación Mundial de Fútbol, y desde luego es una apuesta que ha hecho su presidente, moviendo hilos, y desde luego, muchísimas gracias, José Miguel, desde el pueblo de Lorca, de su alcalde, y de todos los lorquinos, fundamentalmente, de los que aman el fútbol, el deporte, aquí en Lorca. Muchas gracias. José Carlos Olivares, que está, antes, te quería saludarte también, José Miguel, el capitán del Lorca, que está aquí con nosotros. Qué bueno, amigo. Qué bueno, pues sí, pues un poco rubricar lo que se ha dicho aquí, es de alabar el esfuerzo que la Federación está haciendo durante un año porque todo salga adelante, nosotros directamente nos vimos afectados porque en el campo no se podía entrar, y gracias al trabajo de José Miguel y a su esfuerzo, pues se utilizó, se pudo utilizar en tiempo récord, y bueno, y por qué no, también se colaboró un poco con la moral de la gente, ¿no? Porque, como dice el presi, pues traer a Real Madrid aquí en aquellos días fue algo muy emotivo para toda la región, y que yo creo que fue un poco una fiesta después de la tragedia. Hombre, yo le preguntaría a José Miguel Monge Carrillo, después de ese esfuerzo que ha realizado, y que seguro que está realizando, y que va a realizar, como bien ha comentado Agustín Llamas, el concejal, pues eso mismo, ¿no? ¿En qué se está trabajando? No sé si hay alguna acción más que se pueda traer a Lorca o que se pueda ayudar para la ciudad del Sol, y sobre todo, para que no se olvide esta tragedia que sucedió ese pasado 11 de mayo. Pues te puedo comentar que en este momento yo sigo luchando, y voy a seguir luchando, a ver si encuentro alguna fecha, porque el problema fue de fechas con el Barcelona, y estoy convencido de que la voluntad del Barcelona con el fútbol es ayudar a Lorca, lo que pasa es que el Barcelona, pues debido a las circunstancias que era campeón de todos, es decir, yo que sé, era campeón hasta de respirar, y entonces automáticamente tenía todas las festas copadas. Yo espero que en esta temporada encontremos el hueco, y como rehabilitar Lorca, como dije, a San José, no es de un año ni de dos, y va a ser tres o cuatro años, que es lo habitual, a ver si encuentro el momento de que pueda venir. También te tengo que decir que tanto el Atleti de Irma como el Atleti de Madrid se ofrecieron, y tienen conmigo un compromiso para venir a jugar un partido a Murcia. José Miguel, repetimos la final del Europa League en Lorca. No estaría mal, ¿no? Bueno, una de las cosas que me he percatado es que, por ejemplo, si viene el Atleti de Madrid a Murcia, tiene que jugar con la Real Madrid. Exacto. Que es la forma de que la gente asista al campo. Aquí hay que ser prácticos, y como el objetivo es recaudar fondo, lo que hay que hacer es gestionar adecuadamente estas voluntades, porque yo no me puedo sentar nuevamente en un palco con tres presidentes, como son el del Málaga, el del Villarreal y el del Valencia, y que me pregunten que qué hacen con mil personas en un campo donde hay treinta y tantas mil, y qué pasa, que dónde está la voluntad de ayudar. Entonces, yo esa vergüenza no estoy dispuesto a volver a pasarla. Pues José Miguel Monge Carrillo, que sé que has estado por aquí cerca en el día de hoy, gracias por estar con nosotros estos minutitos hablando de lo que pasó en Lorca. Gracias, José Miguel. Muy bien, un abrazo y un recuerdo para todos. Y deciros que me siento enormemente orgulloso de ser el presidente del fútbol de esta región, porque el fútbol ha demostrado la capacidad y la grandeza que tiene. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, José Miguel. Y ahora nos vamos, José Ángel, con una campeona, Maite, una campeona que va a estar en los Juegos Olímpicos de Londres. Y con la que hemos estado tuiteando por el camino hasta este hotel. Y a la que cuando hemos comentado, oye, Úrsula, que como Lorquina, que te queremos tener, que queremos que estés aquí, y ella llegaba y decía, para lo que os haga falta, para lo que queráis, que ahí estoy, que es mi pueblo y que es mi ciudad. Úrsula Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que estamos hoy, iba a decir, celebrando, yo creo que estamos conmemorando que hace un año la tierra tembló en Lorca. ¿Dónde estabas? En aquel 11 de mayo del 2011. Pues estaba en León, como habitualmente, y estaba entrenando, cuando recibí la llamada de teléfono de mi madre para darme la mala noticia. Momentos duros, momentos difíciles, complicados, ¿verdad? Tan lejos y a la vez tan cerca. Son momentos extraños, cuando estás lejos y pones la tele y ves lo que está pasando y empiezas a ver, y no sabes realmente el alcance de los desperfectos y cuando ya empecé a ver todo. La verdad que recuerdo haber estado arropada por mucha gente y con el miedo de qué había pasado, porque no tenía noticias de mi familia, pero no sabía de todos mis amigos y de gente que conocí. Y entonces yo creo que cuando estás lejos tiendes a pensar, además, que puede ser peor. Y bueno, ya fue suficientemente malo, pero aún tienes ese desconocimiento y se pasa mal, se pasa mal. Ursula, seguro que muchas veces se te han pasado imágenes por la cabeza que te han servido para que la bolita vaya un poquito más allá, ¿eh? Pues sí, bueno, imágenes y sobre todo por la gente, porque los daños materiales son muchísimos, pero bueno, con el paso del tiempo se pueden, supongo que cuando empiecen a llegar las ayudas y todo esto, se puede ir arreglando, pero la gente, como siempre he visto en todas las entrevistas y con todo el mundo que he hablado, es un antes y un después para los lorquinos y sí que se me pasa y pienso mucho y bueno, tengo a mi familia allí y a todos mis amigos. Entonces, desde luego, Lorca está muy presente en mi día a día. Y Lorca, Ursula, estarás en los Juegos Olímpicos de Londres, seguro que en ese día de la inauguración, en esa vestimenta tan bonita, entre comillas, que os han puesto, algo relativo a Lorca aparecerá, ¿no? Llevarás. Sí, desde luego de Lorca y lorquinos que se van a desplazar y entonces en Londres también estará Lorca con mi representación y con la gente que esté allí. Lorca siempre, Lorca, aunque no hubiese ocurrido lo del terremoto, Lorca siempre va a estar presente, no es porque haya sido el terremoto, siempre va a estar presente. Rápidamente, que tenemos al siguiente protagonista, Agustín, ¿yamos algo para la campeona concejal de deportes? Saludan también a Úrsula. Úrsula, te cogí, te pillé, entrenando precisamente también cuando me enteré de que ibas a participar en los Juegos Olímpicos representando a este país. Te doy la enhorabuena de nuevo, te mandé un SMS, no sé si lo recordarás, y también quiero felicitarte y darte la enhorabuena, es menos importante que, evidentemente, participar en los Juegos Olímpicos, pero también por ese reconocimiento en la gala del deporte en Lorca, que otorga, como tú ya bien sabes, no solamente el Ayuntamiento, sino también un jurado que representa a la prensa deportiva en Lorca, ¿no? Por lo tanto, ese significado también es quizá mayor importante por la profesionalidad. Por todo eso, muchísimas felicidades y enhorabuena, Úrsula. Muchas gracias y un orgullo, tanto lo de los Juegos Olímpicos como recibir los premios, como siempre ser reconocida en mi ciudad. Pues Úrsula Ruiz, que es de... Maite, creas algo. Que un día que nos veamos le cuento la cara de orgullo de su padre, que yo lo voy a ver acá. Es que ella era la que presentó el acto. Úrsula, un abrazo, mucha suerte en esos Juegos Olímpicos y hablaremos mucho antes. Gracias, Úrsula. Muchas gracias y mucho ánimo para Lorca. Úrsula Ruiz, la primera olímpica murciana y vamos a... Lorquina, perdón. Y además vamos con otro hombre que seguro que al que conoce bien, José Carlos Oliver. Don Juan Casuco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Por Castellón. Ahí reflotando al Castellón, ¿no? Pues intentándolo. Vamos a ver si la nueva... Nuevo Consejo de Administración que han traído y nuevos propietarios, pues se puede refutar esto y estar en segunda vela ya que viene. ¿Dónde estabas el 11 de mayo del 2011? En Castellón. Estaba en Castellón. Y bueno, pues rápidamente me dio la noticia. Me dio la noticia por parte de mi hija, la primera. Y un primo mío de Lorca que estaba aquí, pues su mujer también, pues como se puede imaginar. Esto en el primer terremoto. Ya en el segundo, bueno, fue impresionante las noticias que me llegaban de Lorca. Y más cuando luego enchufaran los telediarios y vieran las imágenes, ¿no? Pues la verdad, rápidamente, con el primero ya nos pusimos a ver la tele y era una cosa impresionante, ¿no? Porque veía esas cosas que parecían de gine, ¿no? De las películas, de películas, no reales. Y no era ciencia ficción, era la realidad. Con lo cual, pues pensando en la gente y los amigos que tienes, en la familia que tienes allí, pues era impresionante la preocupación y los nervios y la angustia que siempre hubo desde fuera. Y comentamos también a nivel deportivo, Juan, que el Lorca, pues jugándose también en este momento, ¿no? Como estaba en aquella ocasión. El Lorca Atlético, digo, que en aquella ocasión se estaba jugando para permanecer en segunda división B y ahora también aquí con nuestro amigo José Carlos Olivares, el capitán, que lo tenemos con nosotros, un Lorca Atlético que una vez más parece que sigue ahí estancado en salir del pozo. Bueno, no tiene nada que ver. Es donde se está hablando como deportivo. Pero indiscutiblemente, pues es una pena. Es una pena que el Lorca esté ahí, porque el Lorca como ciudad, pues se parece, como mínimo, como mínimo esa categoría, el como mínimo el no sufrir, ¿no? El tener un equipo, pues, normalmente tranquilo durante la temporada. Pero bueno, las circunstancias son así. Y hay que sacar experiencias y lecturas para que no vuelva a pasar. Pues Juan Casuco, técnico del, director técnico, trabajando para ese club deportivo castellano que hay que reflotar lo más rápidamente posible. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito, recordando lo que sucedió hace un año y que seguro pronto te veremos por Lorca. Gracias, Juan. Oye, un placer, gracias. Vamos a escuchar el mensaje que nos dejaba el técnico del Pozo Murcia, Eduardo Sao Tiago Lenz. Duda, en apoyo y solidaridad con la gente del Lorca. Hola, soy Duda, entrenador del Pozo Fútbol Sala, y a través de la cadena COPE queríamos aprovechar toda la familia, en nombre de toda la familia del Pozo Fútbol Sala, por decir que pasó el año, pero nosotros seguimos acordando de Lorca, estamos a disposición para cualquier iniciativa que se pueda tener, incluso desde aquí hemos tenido iniciativas, y resumir que al final seguimos con el lema de que todos somos Lorca. Y que además el Fútbol Sala se volcó en su momento, con ese partido de Intermovistar y el Pozo, también recordamos que estuvo la selección española. La selección española, estuvo en Águilas, y brindaron ese partido ante la selección de Eslovenia, si mal no recuerdo, y jugaron aquí ese partido también a beneficio de los damnificados. Nos vamos ahora hasta Soria, José Ángel. Hay que ver, Soria y otro trocito de Lorca, hay un hombre que hizo también muchísimo, recuerdo justo cuando se enteró de la noticia, ha movido cielo y tierra para que pueda ser posible esa prueba y también ese apoyo que ha recibido la ciudad. Estuvo en la gala del deporte y es que no podía estar parado, no podía estar quieto como él lo dijo. Y bueno, pues esa carrera anda, corre por Lorca, solidarizó a toda esa población de Castilla y León, se volcaron con su ciudadano, se volcaron con Andrés Soto, un lorquino afincado en esa ciudad desde hace más de 20 años, y puso su granito Darila, incluso luego con la presencia de Abel Antón, aquí en la media maratón ciudad de Lorca, y la verdad es que ha hecho muchísimo por esta ciudad y no podíamos pasar el día de hoy sin tenerlo con nosotros. Andrés Soto, Vicente Luis. Andrés Soto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes de Lorca. Nos encontramos unos días después de esa gala del deporte en la que, bueno, pues se te premiaba por ese esfuerzo, por esa solidaridad, a pesar de la distancia, uno no olvida su tierra. No, 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 para mí no es ningún esfuerzo, como bien dije en la intervención, es un honor el poder contribuir, la pena es contribuir en esa fecha fatídica, ¿no? Pero sinceramente, al igual que dije, me siento la obligación de poder contribuir a medida de nuestras posibilidades de haber hecho algo por la colaboración de las necesidades que tiene Lorca. Y también es cierto que más que la cantidad que aportamos, lo que pretendía, y sigo pretendiendo, aquí es que sirva el recordatorio para que no solo la población de Soria, sino para que toda la gente que pueda escuchar noticias de este tipo sepa que Lorca está muy necesitada. Siguen necesitando mucho apoyo, como bien dices, Andrés Soto. Cuando te vamos a ver, te vimos hace bien poquito, pero sabemos que tienes tu trocito de corazón aquí y que tienes, vamos, pues muchísimos amigos, la familia. Cuando te veremos por aquí de nuevo para seguir reconstruyendo la ciudad todos juntos, hombre, claro que sí. Bien, sabes que, sabes que, pues, a mi familia y me cuesta muy poquito el acudir hasta Lorca y aquella frase de si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y fue la organización de la Asociación de Periodistas la que me dijo que le gustaría que pudiera recibir el premio y evidentemente allí que estuve. Lorca siempre lo llevo en mi corazón. Lorca, además, siempre llevo desde hace tiempo la pulsera esta de Lorca en tu corazón, la llevo junto a mí y he podido convencer a mucha gente de que me pueda comprar y poder seguir aportando cantidades económicas para lo que es la restauración, ¿no? Pero, sinceramente, Lorca ha formado parte de mí hasta el día 11 de mayo y lo que ha sido ahora mismo que en Soria forma parte de Lorca de todo lo necesario. Pues, y seguiremos ayudando y seguiremos intentando hacer cositas para que sea menos olvidada. ¿Cómo fueron, Andrés Soto, aquellas primeras horas? ¿Cómo lo viviste allá en Soria? Creo que lo encontraste un día que hablábamos contigo cuando se empezó a mover la carrera. Anda, corre por Lorca, pero ¿cómo fueron aquellas primeras horas? Allí en Soria. Me enteré otra vez de Gemma Nierga porque salía del colegio donde estoy trabajando y me enteré del movimiento sísmico que se había ocurrido en torno a las 5 de la tarde. Y, bueno, posteriormente ya fue una lluvia y un intercambio de llamadas de teléfono de Lorca conmigo y yo con Lorca en familiares y, bueno, ya fue incrementando cada vez más la noticia y, bueno, hasta las 5 de la tarde cuando se produjo el segundo y fatídico el movimiento sísmico. Y luego ya, pues, la verdad es que aunque sí que es cierto que la gente se siente loca cuando estás allí y se quiere, evidentemente, pero cuando estás lejos se quiere más y quería yo informarme y la verdad que era un problema grandísimo el hecho de estar en los teléfonos colapsados, ¿no? Y se siente de otra manera y se siente de una manera totalmente, pues, dura, trágica, ¿cómo no? Y la incertidumbre de poder estar y no saberlo todo es lo que te hace pensar que las cosas son muchísimo más grandes. Pues, Andrés Soto a seguir trabajando por Lorca seguro desde allá desde ese rinconcito en Soria en ese paraíso natural y, evidentemente, seguir muy de cerca lo que ocurre. Gracias, Andrés. Sabéis que sí, sabéis que sí, que tenéis que contáis aquí con alguien que la gente que venga de allí bueno, un abrazo muy grande para Lorca y para nosotros también. Bueno, José Carlos, cuando oí a esa gente tan lejos, ¿no? En Soria con lo que estábamos escuchando ahora mismo Andrés Soto que se montó esa carrera popular por Lorca allá y anda y no sé, fueron 6.000 12.000 euros vino aquí con Abel Antón cuando uno escucha eso un tiquete pillo tan cerca que lo eres tan de cerca, ¿no? Sí, en aquellos días recordábamos todo y mencionábamos pues los grandes gestos de solidaridad y de apoyo de los más grandes, ¿no? Porque eran todas muestras de ánimo de arrimar el hombro pero, como te digo, sobre todo de los grandes que parece que se nos quedan tan lejanos y cuando hay algo tan siniestro como lo que ocurrió pues se demuestra que son humanos y que están dispuestos a cualquier cosa por ayudar. Otro Lorquino el director deportivo del FC Cartagena nos dejaba este mensaje Pedro Reverte Pedro Reverte director deportivo del FC Cartagena me gustaría que a Lorca pronto llegara la ayuda es necesaria y lo vamos a hacer como antes del 11M mucho ánimo para todos El ánimo de un Lorquino y un hombre que además hizo grande al Lorca con Unai Emery hizo grande al Lorca aquella temporada 2004-2005 que no se va a borrar de la mente de los Lorquinos y de muchos aficionados en Murcia y en el resto del país porque era un fútbol que agradaba era un fútbol que divertía aquel que estuvo a punto de llegar a primera división pero bueno esto del fútbol es tan complicado y tan difícil y comentabas anteriormente también hablando con Andrés Soto del tema de atletismo que este fin de semana hay una carrera que corre por Lorca y bueno pues que se anime mucha gente que es una muestra también más del mundo del deporte que está volcado con la ciudad quien seguro está para correr por Lorca es un hombre que corría la banda izquierda del artes Carrasco hace algunas temporadas aquel Lorca que estuvo muy cerquita del ascenso a la primera división con Unai Emery cántabro murciano de la región de Murcia y que además desde el primer momento ahora está en su tierra ahora está en Cantabria pero seguro que ha seguido muy de cerca todo lo que pasa aquí y claro un año después pues volvemos a hablar con Don José Manuel Aguilar Pepe Aguilar buenas tardes hola buenas tardes Vicente bueno estamos en Lorca estamos en Hotel Jardines de Lorca hoy homenajeando a la gente de Lorca evidentemente no podíamos dejar de pasar de hablar contigo porque no sé cómo viviste todavía no te habías ido a Cantabria cómo viviste desde muy cerquita desde Murcia lo que aquí en Lorca José Manuel bueno Vicente pues mira realmente cuando sucedió el seismo mi casa en Murcia estaba con mi familia y bueno el edificio pues se tambaleó de un lado a otro se cayeron unos cuantos cuadros en fin nada que ver con lo que con lo que sin duda alguna sucedió pues ahí en Lorca y la catástrofe pues que al fin al cabo pues sucedió con esa desgracia tan grande y que después aunque haya pasado un año pues todavía se sigue recordando y hay muchísima gente pues que pues sigue pasando muy mal y bueno en definitiva fue algo algo catastrófico sin duda hablas al lado con amigos seguro que hay gente de aquí de Lorca que todavía te recuerda amigos que dejaste que te comentan te preocupas por ellos me imagino que sí que seguirán muy pendientes de lo que pasa en la ciudad ¿no? Sí claro que sí bueno todo todo tiene su proceso ¿no? indudablemente pues las personas con las que yo conviví pues bueno de alguna manera pues no han tenido que sufrir pues toda esa situación tan tan devastadora pero de alguna manera pues todos nos hacemos cómplices de lo que de lo que sucedió hace un año en esas calles de Lorca y bueno que el tiempo pasa el tiempo lo cura todo pero sí que es cierto que las cosas cuando hay que tomar edición empiecen caliente y cuando sucedió pues muchísimas entidades muchísimas clubs incluso uno muy importante pues creo que todavía no ha dado ese pasito de poder querer ayudar a la ciudad de Lorca y bueno me viene a la memoria pues del Real Madrid al cabo de una semana de suceder este trágico suceso pues se personó Murcia se fue un partido se recaudó X cientos de miles de euros y bueno pues de alguna manera pues se paliaba pues esa desgracia ¿no? No lo sé las cosas cuando suceden hay que hacerlas en caliente porque cuando pasa el tiempo todo se olvida y luego es muy difícil poder hacerlo Bueno hay que hacer muchísimos más actos seguro que muchos más eventos para seguir ayudando a Lorca y comentábamos creo que hace algunos meses Vicente Luis con Maite ese partido que seguro que estarás pero que también puedas echar una mano por supuesto porque queremos tener ese rocito de Lorca ¿no? que nos alegraba las tardes de los domingos y que tanto nos hacía disfrutar estarás presente ¿no? para ese partido que queremos de nuevo reaer Vicente Luis como decíamos con viejos jugadores entre comillas hay ofertas para jugar ese partido ahí estaba el propio seguro que Olivares también se ofrece para jugar ese partido iba a estar Isaac Chando Maldonado hablaríamos con Unai Emery también un partido para ayudar un poquito aquellos que formaron aquel Lorca que estuvo a punto de ascender contra otro vamos está pendiente y seguro que lo haremos Pepe Aguilar contra el Lorca actual cuando se salve sí por supuesto Pepe Aguilar muchas gracias una vez más un abrazo desde Murcia muy bien Vicente un saludo a todos gracias Pepe Aguilar el que fuera jugador como ocurría en la banda izquierda este Pepe se retiró yo creo porque ya tenía años pero podría estar todavía jugando con nosotros la verdad la verdad es que es enviable vamos a escuchar lo que decía también el mensaje que nos mandaba Iñaki Alonso el técnico del Real Murcia hola soy Iñaki Alonso y nada dar un mensaje pues de apoyo y solidaridad a la ciudad al pueblo de Lorca y a los Lorquinos y sobre todo pues a las familias pues de las víctimas ¿no? bueno pues vamos ahora a irnos a un hombre que además cuando se jugó aquel partido en el que estaba Olívar y ha jugado más de una vez con él era el capitán de la selección murciana de fútbol que vamos se volcó es un caravaqueño del mundo no sé por dónde para ahora pero que nos atiende un ratito Miguel Ángel Ferrer Mixta buenas tardes muy buenas tardes ¿por dónde paras? ¿por Caravaca o por el mundo? no, si paro paro en Madrid porque mi mujer es de Madrid y bueno aunque lo cierto es que no paro en ningún sitio pero mi cuartel como se suele decir lo tengo hoy bueno tú fuiste uno de los que aquella selección se juntó está aquí conmigo Olivares el jugador del Lorca que estaba también en aquella selección que os juntasteis para jugar contra el Real Madrid en el partido en el que además volvió a jugar Chendo con 40 y Sadis o 47 años ¿qué recuerdos tiene de aquellos días Vista? pues lo cierto es que yo hacía tres meses que había colgado la bota en Toronto me llamando a la selección y me dicen que bueno que aparte de todo lo que sucedió desgraciadamente en Lorca pues me comentan la posibilidad de poder jugar un partido en beneficio yo dije bueno mi estado físico a lo mejor no es el deudanio pero yo creo que ahí todos debemos arrimar el hombro y yo creo que así lo hizo y la gente debe sentirse orgullosa sobre todo porque una entidad como Real Madrid pues yo creo que te ayudó y aportó su granito de arena que aparte fue muy importante te va a saludar uno de tus compañeros del día Olivares ¿qué pasa amistad? ¿cómo estamos? muy buenas ¿cómo estamos? muy bueno por aquí colaborando un poco y recordando aquellas fechas tan malas ¿no? para este pueblo pues sí lo cierto es que fue una desgracia y bueno la pena quizás es que bueno la pena no lo que nos queda a todos en el recuerdo es que pues lo que se hizo en aquel momento pero yo creo que bueno que se debería seguir haciendo por eso hoy nos hemos venido hasta aquí hasta Lorca con eso de que todos queremos seguir siendo Lorca y te agradecemos que estés con nosotros hablaba hace un momento con Pepe Aguilar y tenía el compromiso de venir a jugar un partido de aquel Lorca que estuvo a punto de ascender a primera división contra otro equipo si si está en tu mano te vienes para acá también a jugar ese partido ¿no? yo sí bueno porque además te avisamos un día antes para que te pongas bien físicamente me encantaría poder volver a jugar ya no solo por jugar otra vez que bueno que siempre le gusta a uno sino por seguir bueno pues ayudando que uno que ha pasado un año y que yo creo que las series todavía tienen que llegar y que yo creo que todo lo que podamos hacer los vecinos porque todos somos vecinos yo sobre todo que soy de Caravaca así que yo estaré encantado de poder seguir ayudando ¿cómo te llegó la noticia mixta? ¿cómo te llegó ese temblor de tierra que me imagino que te sorprendió igual que a todos ¿no? a lo mejor lejos de aquí de la región sí bueno me llegó en primer lugar porque me avisó mi madre me avisó mi madre por teléfono y luego es que además mi mejor amigo de Caravaca es policía en Lorca es policía local y esa tarde recogió el servicio entonces bueno cuando le llamé asustado ya me cogió el teléfono me llamó me contó cómo había sido todo que estaban todos muertos de miedo que no sabían ni cómo reaccionar que la gente les pedía ayuda a ellos y ellos en muchas situaciones y en muchos casos tampoco tenían ni idea porque claro eso era algo que se me estupaba de las manos y bueno cada vez que hablamos del tema y recordamos pues es algo que se le ha creado en la memoria y que dice que muchas veces que se pone a recordar aquello y que incluso le da ansiedad porque yo creo que aquello fue algo terrible es algo que no se olvida y Olivares que defendió la camiseta del Caravaca también hace bien poquito defendió la camiseta del Caravaca de mixta los que tenemos años hemos defendido ya muchas camisetas Caravaca que desgraciadamente dejó de existir por esa cosa tan lío tan raro de llevarse a la reunión al final para nada pero bueno lamentablemente ahí hubo es que el fútbol ahora mismo el fútbol de base pequeño está mal estructurado porque un equipo de fútbol lo tiene que mantener su afición y con otra pequeña ayuda lo que no puede ser es que es que eso que se quiera tener fútbol más o menos profesional y que salga todo de un mismo sitio y eso es muy difícil pues Miguel Ángel Ferrer Mista gracias por sacarnos un huequecito para estar aquí con nosotros capitán de aquella selección murciana que se enfrentó al Real Madrid el 18 de mayo del año 2011 gracias Miguel Ángel ha sido un placer y espero que bueno que si se organiza el partido que estamos en ello estamos en ello ponte bien vamos a escuchar lo que decía Emilio Butragueño sobre cómo se gestó ese partido el Real Madrid reaccionó rapidísimo yo recuerdo que el terremoto fue un miércoles el domingo en la nueva condomina en el partido del Lorca ante el Estepona ya se estaba anunciando que al día siguiente se presentaba el partido es decir fue todo rapidísimo y ahí hay que agradecer a un club como el Real Madrid que bueno pusiera todos además vinieron todos vinieron todos vinieron a la Lorca la plantilla al completo estuvieron con los Lorquinos muy de cerquita y además pues mira una alegría que reageron sí jugó hasta echando aquel día vamos a escuchar lo que decía Emilio Butragueño hablábamos ayer con él nos quedamos impresionados con aquel terremoto terrible terremoto que dejó a muchos ciudadanos de Lorca sin viviendas en una situación extremadamente delicada de repente su vida giró de manera inesperada muy difícil de explicar el presidente de manera inmediata llamó al alcalde de Lorca en primer lugar un poco para transmitir su apoyo y su solidaridad y después pues para ponerse a su servicio yo creo que en esa conversación se gestó ese partido del 18 de mayo en la condomina algo que para nosotros sinceramente pues fue una satisfacción ¿no? el poder estar cerca de aquellos que lo necesitaban de aquellos ciudadanos de Lorca que en esos momentos tan duros para ellos pues necesitaban el aliento y lo hicimos nosotros pero sentimos que toda España pues estaba allí ¿no? le tocó al Real Madrid pero yo creo que todos los ciudadanos de este país en ese momento tenían el mismo sentimiento bueno pues eso es lo que decía luego escucharemos y más tiempo otra vez a Emilio Utraqueño con el que seguimos hablando un buen ratito nos vamos a quitar la patrilla de plástico es que nos vamos hasta Granada para saludar a un buen amigo que es el yo lo titulé un murciano un lorquino haciéndonos crónicas con la alhambra al fondo de lo que pasaba y se apaña para estar en todas las imágenes en todos los guisados en todos los guisados aparece hasta ahí el otro día estaba con Abraham con este con el de la botella con Dani Benítez y demás que yo no sé la imagen se ve bien que Dani Benítez o Javier Rufete no perdáis más el tiempo en presentar Javier Fernández Rufete buenas tardes hola que tal buenas tardes y que además cuando pasó aquello yo lo primero había imágenes hablando de imágenes que veía a Rufete pues esa misma noche en el campamento allí poniendo de comer a la gente y trabajando con la gente aquel día bueno pues sí lógicamente era una obligación como cualquier dolorquino que bueno pues intentaba ayudar al máximo lo que pudiera porque lógicamente todas las manos eran pocas y bueno yo tuve la suerte además de que suerte entre comillas me brillaba en un periodo de transición entre el Castagena y el Granada y obviamente tenía el tiempo suficiente para dedicarle a mi pueblo y a mi gente y eso fue lo que hice efectivamente ir al campamento y estar bueno pues en el centro de alimentación trabajando duro para bueno solventar las primeras horas que eran de confusión eran de locura de necesidad y bueno ya había que estar y yo no sé estarme quieto cuando cuando pasan cosas y menos como esa Llevo ayuda y su pedazo de sonrisa ah como siempre te echo de menos uy tengo Maite Maite ¿ha escuchado Maite Rufete lo que te ha dicho? no no ¿qué ha dicho Maite? te digo que llevabas ayuda y esa pedazo de sonrisa que echo de menos ¿que te echo de menos? que ella te echo de menos esa sonrisa tuya ah bueno y yo a ella mucho yo ya sabe que yo en Cartagena he pasado un momento increíble bueno he pasado de todo de lo mejor y lo peor sí sí pero sin duda alguna siempre te quedan cosas importantes en el paso por por cualquier sitio y en este caso en Cartagena bueno pues muchos compañeros de los medios en especial Maite que siempre bueno pues ha sido una auténtica profesional me ha dado un trato exquisito aparte de profesionales amigas la batalla de las flores luego te llamo luego te llamo bueno Ruiz Rufete no es verdad es verdad es una persona que siempre llevo en el corazón de usted donde esté siempre de acuerdo de ella a ver como está viviendo mañana pasado mañana os la jugáis que no quiero verte en segunda la verdad que estamos y perdonadme las frases acojonados acojonados porque porque lógicamente yo creo que en el Granada no se merece estar sufriendo en la última jornada ha hecho buen fútbol hace un equipo que ha arriesgado y era difícil siendo un modesto que ha puesto muchas cosas en la competición y no es justo que estemos ahí pero bueno este es el fútbol y hay que asumirlo como viene y yo estoy plenamente convencido de que estamos fastidiados pero hay otros que están mucho más como Villarreal como Rayo como Zaragoza y no quiero pensar que al final seamos nosotros los que nos caemos no lo quiero ni pensar porque la ciudad es increíble y está ahí el fútbol se merece primera división sin duda Rufete que no nos podemos olvidar de Lorca eso es lo primero y por eso estamos aquí escucha yo no me olvido de Lorca ya lo sé tú menos la verdad es que el trabajo me ha suerte mucho pero yo paso por mi ciudad veo a mis padres a mi hermano a mi gente la disfruto y bueno ahora puede ser una vez al mes pero si tengo un hueco no hay duda que lo primero que hago es irme para allá yo quiero a mi tierra la quiero más que a nadie en el mundo Javier Fernández Rufete muchas gracias un abrazo Javi ha sido un placer oye que está el capitán el capitán del Lorca quería decirte algo el capitán del Lorca Olivares Coqui Maite Mana te manda mensaje digo que el capitán del Lorca Olivares quería decirte algo Rufete antes de que te vayas no nada saludarlo saludarlo y dejarle la máxima suerte que la necesitan como nosotros y bueno y dejarlo ya de polémica hombre ganar el domingo se ha acabado bueno escucha que yo creo que no somos los únicos que andamos a cojo cuando cojo un micro cuando cojo un micro este gracias Rufete gracias que ha sido que ha sido mucha suerte también a vosotros un fuerte abrazo y el mundo del baloncesto también le abrimos un huequecito aquí nada nos quedan dos minutos pero quiero y quería contactar con alguien del club Ancesto Camurcia que consiguió el gran éxito por cierto la Ocana se ha volcado con ese desayuno que ha tenido lugar esta mañana en el campus ha estado con nosotros en las 6 o en las mañanas José Luis Mondoza el presidente de la Universidad Católica de San Antonio y saludamos al director deportivo del club Ancesto Camurcia que no es murciano pero como si lo fuera porque vive en Cartagena pero trabaja en Murcia y además lleva muchos años en esta región y yo no sé para que nos cuente cómo lo vivió aquellas fechas Paco Guillén buenas tardes hola buenas tardes la verdad que que con muchísima tristeza la verdad estábamos teníamos una reunión de cantera me acuerdo aquella tarde como si fuera hoy mismo y había gente dentro de la cantera nuestra que era de Lorca hay gente que trabajaba en Lorca y empezaron a llegar las noticias del derrumbe en un colegio compañeros de trabajo de esa persona que estoy comentando y fueron pues eso momentos de de mucha tristeza y después se fue confirmando todas las noticias desagradables que venían y que todavía empeoraban lo que esperábamos el punto del baloncesto perdón Vicente Luis que también se volcó con la visita de la asedicidad española con la visita de la asedicidad española estoy seguro que Lucas Murcia no se olvida de Lorca y va a estar ahí además ahora cuando ya las instalaciones deportivas se vayan recuperando seguro que Lucas Murcia estará aquí Paco Guillén muchas gracias por estar con nosotros a abrir este huequecito para acordarte de la gente de Lorca bueno muchas gracias a vosotros y espero y deseo el apoyo y para toda la gente que todavía está sufriendo todo el desastre de aquel terremoto gracias Paco el director deportivo del club el director deportivo con el casi hemos llegado al final bueno Olivares el domingo os la jugáis y seguro que vais a tener mucha gente detrás aunque no hayan ido al campo pero después con los que están pasando estos días recordando aquello va a haber mucha gente que va a estar con vosotros aunque sea de corazón el domingo en Lepe en San Roque si estas fechas ya eternamente van ligadas pues a esto a la tragedia y bueno nosotros si hay satisfacción por salvar la categoría y lograr el objetivo pues si si sirve también para alegrarle un rato a la gente que todavía tiene problemas pues mejor que mejor y que más difícil que el año pasado seguro que no va a ser va a ser mucho más fácil Agustín ya más concejal de deporte del ayuntamiento de Lorca gracias por estar aquí con nosotros y que seguiremos viniendo y seguiremos acondando de Lorca en esta casa muchísimas gracias a vosotros y gracias por todo lo que Grupo COPE está haciendo en Lorca hoy y mañana gracias Maite me quedo a vivir aquí tú te quedas aquí a vivir que José Ángel que ha sido un placer la cogemos la cogemos de brazos abiertos y que sigue la programación a las 7 y media de la tarde de hoy programación especial de la cadena COPE entre las 7 y media de las 8 con análisis de todo lo que ha pasado en estas horas mañana Cristina López de Slichting estará aquí desde las 10 de la mañana en este mismo lugar donde nos encontramos en el Hotel Jardín de Lorca gracias a Ana Zapata que ha estado hoy echando una mano como siempre José Manuel Cuenca y todos los compañeros de COPE que estamos aquí desde las 6 de la mañana en el día de hoy gracias y ahora nos quedamos con los servicios informativos de la cadena COPE volverá la información sobre Lorca a las 7 y media gracias a todos los compañeros gracias a todos los compañeros gracias a todos los compañeros